Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión les traigo otro vídeo de duplas perfectas tenemos al personaje de Maro y al personaje de Moco vamos a descubrir el potencial de ambos juntos, así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería dos muy buenos personajes el personaje de Maro y la personaje de Moco que individualmente funcionan muy bien, tienen sus puntos positivos y negativos pero cuando los utilizamos como tal ya en conjunto encontramos cosas muy interesantes puesto que uno complementa al otro Ahora, en primer lugar el personaje de Maro nos va a ayudar un poco a lo que sería no sé cómo lo quieran ver, mantener el daño a la distancia, aumento de daño conforme aumentamos la distancia por ejemplo hay una prueba de la SBD a 90 metros, pasa de 57 del lado izquierdo a 64 del lado derecho donde tenemos la habilidad de Maro cuando usamos mira se puede notar una diferencia de hasta 20 puntos así que en ese aspecto está muy bien y que la habilidad de Maro funciona en general con todas las armas pero se ve más con rifles de tirador, francotirador y con lo que sería en este caso armas AR ahí estamos viendo el daño que provocamos en cuestión en tiro a la cabeza con y utilizando mira ahora bien, en cuestión de la habilidad de Moco realmente no hay mucho que decir va a marcar a lo que serían los enemigos que nosotros le disparemos y esta información se va a compartir con los compañeros de equipo con su habilidad renacida mientras los enemigos se muevan la marcación va a durar más ahora cuando los utilizamos en conjunto recordemos la segunda habilidad de Maro que nos dice aumento de 5% de daño en cuanto a enemigos marcados en este caso con la habilidad de Moco en un disparo tiro al pecho con la MP5 sin ningún tipo de skin de tributos pasamos de 25 a 26 puesto que el 5% de 25 es 1.5 1.25 perdón redondeado a 1 y es por eso que nos da el aumento de tan solo un punto ahora cuando disparamos en tiro a la cabeza aquí en este caso pasamos de 137 a 144 puesto que el 5% de 137 que es el daño base en tiro a la cabeza es 6.85 redondeado a 7 y 137 a 7, 144 esa es la lógica del aumento de daño aquí la ventaja al utilizar junto a estos dos personajes es que se suma el daño de por sí por la distancia que puede ser hasta un 25% por parte de Maro y otro 5% de daño por parte de lo que sería la personaje de Moco siendo muy bueno en este caso o muy buena combinación a las distancias así que en ese aspecto está muy bien y a corta distancia ya vimos que en armas MG pues también nos ayuda es por eso que les digo que esta combinación es muy buena porque de cierta forma uno complementa al otro ¿por qué? bueno vamos a ver eso en lo que sería en este pequeño pues vamos a llamarlo así gráfico donde vamos a ver los puntos positivos de esta combinación es que aumenta el daño a la distancia por parte de lo que sería el personaje de Maro tenemos un 5% más de daño a corta distancia cosa que en este caso Maro o bueno la habilidad de Moco complementa lo que sea el personaje de Maro porque Maro desafortunadamente no te ayuda a corta distancia y en armas como CMG no se ve como tal esa ayuda es por eso que con esta marcación aumentamos 5% de daño y ese 5% es más o menos como si a nuestras armas les pusiéramos un atributo de daño así que en ese aspecto está muy bien se pueden combinar ambos efectos de daño muy bien la marcación se comparte con los compañeros de equipo y es más fácil que utilices a Moco que al personaje de Shiro o algún otro personaje de marcación por el simple hecho de que al momento de dispararle al enemigo pues ya te está funcionando y es una muy buena combinación para armas como CMG, AR, rifles de tirador, francotirador algunas en este caso pistolas como las de Sir Eagle ahora en lo que sería escopetas no le veo mucho potencial en cierto momento si no es en tiro a la cabeza pero por ahí yo me iría por otra opción como puntos negativos a lo mejor es que no tiene muchos efectos compartidos más lo que sería la habilidad de Moco fuera de eso creo que se complementan muy bien cuando nosotros hablamos en este caso de rendimiento pues bueno he estado utilizando este conjunto este duodo habilidades y en modos como lo que sería el Bacle Royale creo que es muy bueno por las distancias más largas que se suelen manejar aquí pues tenemos todo un arsenal de armas AR lo que sea rifles de tirador, francotirador entonces en ese aspecto creo que le podemos sacar muchísimo más potencial saben en ese aspecto yo lo he utilizado es un combo que a mí me ha funcionado igual con otras ciertas habilidades ahora en cuestión de lo que sería duelo de escuadras aquí puede variar un poco va a depender mucho del arma que utilices en lo que sería por ejemplo la G18 casi no vamos a ver aumento en cuanto a daño sino en tiro a la cabeza ya si tú quieres utilizar más CMG creo que podría valer la pena con esta combinación es como si tú a armas CMG le agregarás un atributo de daño entonces en ese aspecto está muy bien y de cierta forma la marcación ayuda muchísimo porque como se comparte con los compañeros de equipo pues para que más o menos vean dónde están los enemigos para crear ciertas tácticas para ver dónde se encuentran pues creo que está muy bien entonces ahí se complementan muy bien si le disparas de corta distancia tienes a lo que sería este conjunto de habilidades si le disparas a larga distancia pues tienes dos daños extra por así decirlo ahora a manera de conclusión ¿qué les parece este dúo? en lo personal he estado utilizando este dúo mucho en esta actualización gracias a esa mejora que le dieron al personaje de Maro de ese 5% la verdad que le ayudó bastante ahora es más factible utilizar habilidades de marcación en este caso yo opto por la personaje de Moco porque en un enfrentamiento pues es obvio que le vas a estar disparando al enemigo por ende pues vas a estar aprovechando esta marcación esta marcación más la habilidad de Maro pues tenemos como si a nuestra arma CMG o AR le pusiéramos un atributo de daño entonces en ese aspecto está muy bien si bien no funciona con escopetas es obvio que no va a ser una combinación universal pero que si le podemos sacar otro poquito de potencial en lo que serían otras armas obviamente desde mi punto de vista ustedes chicos a ver en la cajita de comentarios ¿qué les pareció este dúo? desde mi punto de vista creo que se complementan bastante bien puesto que combinan bien congenian bien y de cierta forma suplementan las deficiencias del uno y del otro ¿vale? así que sin nada más nos vemos en un próximo video ¡Bye, bye!